Pan, pan, pan. ¿Qué te pasa, hermano? ¿No te sientes bien? Yuji Itadori. ¿Qué diablos eres? Tengo que saberlo. ¿Y yo qué soy? Máximo poder. Usumaki. ¡Detente! Nuevo estilo de sombras. Vino un tipo con un poco de pericia. ¡Profesor Kusakabe! ¡Itadori! Si eres tú, ¿verdad? ¡Qué bueno verte, panda! ¿Quién demonios es? La apariencia exterior es su curugeto. No tengo idea de su verdadera identidad. Hola, Chozo. ¿Qué hace aquí? Es un efecto secundario de mi técnica ritual. Aunque estén lejos, puedo saber si les ha sucedido algo malo a mis hermanos. La muerte es el último y peor suceso que le puede ocurrir a un ser vivo. En ese momento, percibí intensamente y muy cerca de mí la sensación de la muerte de Yuji Itadori. Yo cuento con tres progenitores. Mi madre. El espíritu maldito que preñó a mi madre. Y el hombre que mezcló su sangre con ambos. El detestable que experimentó con mi madre. Mi asqueroso padre. Parece que ya te diste cuenta. Entonces, de eso se trataba. ¡Noritoshi Kamo! ¿Kamo? ¿Noritoshi? ¿Quién? ¿Yo? Si eso que dice es cierto. A Geto lo poseyó un hechicero de 150 años. Que el poseedor de un ritual para intercambiar cuerpos haya elegido a Geto, tiene todo el sentido del mundo. Noritoshi Kamo no es más que uno de tantos nombres. Llámenme como gusten. En otras palabras, eso significa que Yuji también es mi hermano de sangre. Hijo de perra. ¿Cómo te atreviste a obligarme a matar a Itadori? A mi propio hermanito. ¿Qué? Haz de un lado, Nakayo. No toleraré esperar más por tu culpa. ¡Alargo! ¡Yo soy el hermano mayor! Si Noritoshi Kamo ha estado pasando de cuerpo en cuerpo para vivir más tiempo, no sería algo descabellado. Lo protegeré. Seré su hermano mayor. ¡Alargo! 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 ¡Gracias!